Ven y siga al Señor, alma mía, tu nombre es santo alabar, tanto como nunca, oh mi alma, tu nombre alabar. Estoy entusiasmado para cada uno de ustedes, Dios está haciendo cosas buenas, Dios está haciendo algo en tu vida, y dándote esfuerza, y Él está dando su Espíritu, tú eres un hogar para el Espíritu Santo. Tú eres la casa de Dios. Señor, alma mía, tu nombre es santo alabar, tanto como nunca, oh mi alma, tu nombre es santo alabar, tanto como nunca, oh mi alma, tu nombre es santo alabar. Tiene algo para mí en esta noche. Él va a hacer la voluntad de Dios juntos, gracias a Jesucristo. Amén. All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I have made home I will be the spirit of the good Lord We cannot see it, but it is real And if you begin to see it in your spirit You cannot see it with the natural eye But you can see it with the spiritual eye Where two or three are gathered in my name Cuando dos o tres personas tienen una idea o meta en el nombre de Jesús I am a monk Yo estoy perfecto En mi vida sigo bueno En mi vida sigo tan, tan fiel Con mi ser con cada aliento Cantaré de la bondad de Dios 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 Gracias Jesús Cristo Aleluya